Bien, siendo las 6 con 18 minutos, vamos a iniciar este último panel. Desde ya mi felicitación a todos quienes se han quedado hasta esta hora, los valientes y valientes que se han quedado hasta el último panel. Este panel se titula Desarrollo de la protección de los derechos humanos en el contexto universal y europeo desde el punto de vista político-jurídico. En primer lugar, va a exponer el profesor Alberto Codú Magmanos, el desabogado profesor de la Universidad Austral de Chile, especialista en derechos humanos, derechos públicos. Bueno, como decía, el profesor Alberto Codú Magmanos es abogado profesor de esta universidad, es especialista en derechos humanos, en derechos públicos y derechos de la antidiscriminación, es exfuncionario del Departamento de Comunicaciones Individuales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su ponencia se titula Chile ante el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Profesor, su tiempo. Muchas gracias a los organizadores, ya lo han dicho todos, pero no está de más repetirlo. A Alejandro Estean, pero también a todo el resto que también ha sido voluntario y muy bien organizado, muy buena logística. Espero que se siga haciendo año a año. Bueno, yo voy a ser un poco menos académico que el resto de los ponentes, de las y los expositores, y voy a hacer una lógica mucho más de informe, y si se quiere, con una lógica un poco más periodística, con un trabajo que he ido haciendo en el tiempo. Y de lo que voy a hablar, hoy en día, esta es la estructura más o menos, voy a hablar de este supuesta dilema que hay entre la soberanía, o un retorno del principio de la soberanía estatal, y el derecho internacional de los derechos humanos que estarían en contradicción, y de lo que hablan algunos teóricos o profesores de derecho internacional, de esta nueva coalición de la voluntad. Esta es la palabra que ocupaba Bush para referirse al conjunto de países que iban por fuera de Naciones Unidas después del 9-11. Después voy a hablar un poco de política exterior chilena, y después un poco del sistema universal de derechos humanos, y de los diferentes mecanismos, y cómo ha actuado el gobierno, y en ese sentido aquí voy a hacer mucho más una crítica directamente a la política exterior, también algo de lo que ha escrito mi colega acá presente. Entonces, primero, este suerte de, bueno, el retorno del principio de la soberanía estatal en el marco de este auge del nacionalismo o del populismo, hay miles de ejemplos, están muy bien retratados en la literatura, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la carta que Chile y otros países envían al sistema interamericano, cuestionando, ¿cierto?, una suerte de intervención en asuntos internos, Estados Unidos retirándose del Consejo de Derechos Humanos porque se enojaron, porque mandaron una misión especial a ver el tema de los problemas de derechos humanos en la frontera. Pero, por otra parte, este suerte como de reclamo tan clásico de las organizaciones internacionales que hacen parecer que el derecho internacional de los derechos humanos es incompatible con la soberanía, y así como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, a propósito de la carta que envía a Chile, hablan de este arcaico principio de la soberanía estatal. Yo quiero preguntarme mucho más en la lógica de lo que han sido los trabajos de la profesora Fuentes, por ejemplo, de si hay alguna forma en que estos dos principios sean compatibles, y yo creo que obviamente sí, ¿no? La soberanía estatal entrega espacios para concretizar estos estándares morales del derecho internacional, de los derechos humanos, que vienen generalmente redactados en un lenguaje relativamente ambiguo, abstracto, pero además otorga a la soberanía espacios de reflexión crítica, permite ver los puntos ciegos, pero además permite cuestionar los consensos internacionales que en general otorgan beneficios a los actores dominantes o a los hegemón, como se dice en la lengua internacional. Y para evaluar si acaso la soberanía estatal puede ser un aliado del derecho internacional, de los derechos humanos, lo que voy a hacer es someter a juicio la política exterior chilena, y en específico el modo en que la institucionalidad de derechos humanos de Chile se ha ido consolidando, o mejor dicho, el modo en que la recién creada institucionalidad de derechos humanos ha ido abordando el tema de la política exterior, y aquí voy a someter, voy a ser un poco partizano acá, pero voy a someter a este gobierno, que es el que está de turno, ¿no? Y voy a ver si o hay vicios de populismo, ¿cierto?, en el sentido de, por ejemplo, lo que dice Philip Alston, de un populismo que, un nuevo populismo que tiende a minimizar el poder de las organizaciones internacionales, si hay acaso una suerte de reclamo de esta nueva derecha por hacer de los derechos humanos un arma en esta guerra cultural, ¿no? Lo habla muy bien, por ejemplo, el hecho de que el nuevo encargado de derechos humanos en la misión de Chile ante Washington, para supervisar, ¿cierto?, las causas pendientes en el sistema interamericano, se conoce como agregado cultural, ¿no? Muy divertido esto en la lógica, ¿cierto?, de la guerra cultural, ¿no? O si acaso hay posibilidades de que podamos hacer de los derechos humanos una lógica de persuasión que no sea ni de derechas ni de izquierdas y si hay algo más interesante con lo que podamos hablar con quienes hoy en día ocupan cargos relevantes en materia política exterior. Nadie diría que Piñera es lo mismo que Trump o Bolsonaro, pero más o menos a sus palabras o por sus tweets hay una práctica discursiva que es relativamente común y es en base a lo que Philip Alston, que es uno de los profesores, creo yo, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos más interesantes, que hoy en día ocupa un puesto como experto independiente en materia de pobreza y derechos humanos, dijo en un paper a principios del 2017, posterior a la elección de Trump, y él dice, bueno, esta nueva coalición de la voluntad, ¿no?, ocupando el término que ocupaba Bush para referirse a los países que iban por fuera del sistema de Naciones Unidas post-911, vendría siendo conformada por miembros de diferentes colores políticos, no obedecen a los mismos patrones, nadie podría decir que son lo mismo, pero más o menos hay ciertos elementos como la minimización del rol de las instituciones internacionales, el cuestionamiento del multilateralismo, y un poco como lo que dijo Trump, ¿cierto?, en el último discurso en la Asamblea General. Bueno, mientras ustedes no se metan con nosotros, nosotros no nos vamos a meter con ustedes, así que, un poco, esa es la discusión. Bueno, entonces, ¿qué hace la política exterior chilena?, ¿qué la hace?, ¿y qué es lo que es esta institucionalidad de derechos humanos en materia de política exterior? Bueno, nosotros conocemos que por la atribución constitucional, en general es el presidente el que lidera las relaciones internacionales, no hay mucha discusión, pero acá hay una serie de personas y entidades que van entremezcladas y que producen cierto problema, pero aspiran a ser algo así como una institucionalidad. Bueno, está el segundo piso, ¿no?, la Secretaría General de Gobierno, que tiene uno o dos asesores en general encargados específicamente a temas internacionales, pero uno creería que el lugar natural, ¿no?, para llevar la política exterior chilena sería la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería, ¿no?, que es la que se comunica, por ejemplo, directamente con la misión permanente de Chile ante Naciones Unidas y la que está permanentemente en contacto con esos órganos, pero hoy en día además tenemos el rol de asesoría técnica que presta la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es bien interesante porque le da una lógica de expertise y un poco lo que hace esta subsecretaría, o la lógica en la que yo la veo, ¿no?, al menos en su rol de asesoría técnica a la Cancillería, es tratar de que la política exterior sea consistente con lo que nosotros hacemos afuera, ¿no?, de que lo que dice Chile afuera en los foros internacionales sea una proyección de lo que nosotros hacemos, ¿no?, un poco dándole la idea de que no puede andar diciendo afuera algo que no sea consistente con lo que nosotros hacemos adentro y viceversa, ¿no? Brevemente, de manera muy, muy, muy grosera, voy a hacer una suerte de estructura del Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU. Está la ONU, obviamente, con este órgano más político, si se quiere, que sería la Asamblea General, en el marco de la cual se discuten temas de derechos humanos, pero uno creería que los organismos, sobre todo político, por un lado sería el Consejo de Derechos Humanos, que discute los temas de carácter general, temas de contingencia, y por otro lado, el rol más técnico de secretaría, un poco técnica, que presta el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces, en este intercambio de roles políticos y roles más técnicos, existen diversos mecanismos que son los que yo voy a enjuiciar ahora, como las resoluciones, los procedimientos especiales y los organismos de tratado que supervisan el cumplimiento, ¿cierto?, de los órganos de tratado. Y aquí voy a hablar de las cosas que nos interesan y por las cuales un lunes en la tarde es interesante estar pelando y hablando cosas acá y que se ven por streaming, además. Esto es parte también de un proyecto que he hecho con varias solicitudes de acceso a la información, con entrevistas a varios funcionarios diplomáticos, todos bajo anonimato, obviamente, y también de autoridades de gobierno, ¿cierto?, la subsecretaria actual, la ex-subsecretaria, personas del instituto, etcétera, y ahí he ido construyendo una suerte de esta idea que me he ido formando acerca de cómo la institucionalidad de derechos humanos hace política exterior. Chile, ¿no? Entonces, primero, pacto de Marrakech, ustedes lo saben, ¿cierto?, diciembre del año pasado, Chile repentinamente se retira de un instrumento internacional, no voy a hablar de tratado, ¿no?, porque no lo es, en el que Chile había participado de las primeras fases de negociación. Chile repentinamente se retira. ¿Cuáles son las razones para no firmarlo? Bueno, lo que tenemos es que, fíjense, el cuerpo diplomático de manera sistemática, el cuerpo diplomático chileno, es decir, las personas preparadas para el tema dicen, no hay problema, recomienda firmar el tratado, se trata de un tema no vinculante, pero además es la necesidad de solucionar un tema como en la migración, que si lo solucionamos como cada estado, ¿cierto?, como lo sugería Rita antes, si cada estado se pone a hacer lo que él piensa que es mejor, entonces, bueno, pocas posibilidades hay de solucionar un tema que es global, que cruza fronteras, etc., como la migración. ¿Qué pasaba con el Ministerio de Relaciones Exteriores? Todos los documentos oficiales y las cuentas de Twitter, yo me dediqué a sacarle foto a todas las cuentas de Twitter, que después borraron más encima. Hasta fines del 2018 se insistía en que el pacto migratorio no comprometía la soberanía, se insistía en que no era vinculante, pero además se sostenía que del texto mismo del pacto daba cuenta de que se le garantizaba a los países discrecionalidad en su política migratoria. ¿Qué pasa después? El Ministerio del Interior llega repentinamente, ¿cierto?, a Marruecos, ¿cierto?, a la conferencia final, donde se iba a firmar definitivamente el... o sea, donde se iba a dar el sí un poco al tratado, al instrumento internacional, y, bueno, llega un asesor del Ministerio del Interior, que es el que estaba llevando la política migratoria acá, y, bueno, dicen, este instrumento internacional podría comprometer nuestra política en temas migratorios. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, la imagen de Chile queda comprometida, yo en ese momento estaba en Ginebra, y lo digo por experiencia propia, y la verdad que se vio muy mal, y fue realmente un poco vergonzoso, está muy bien descrito, o sea, se dieron razones expost por las cuales Chile se retira de eso, y se dieron muy malas razones, que están muy bien retratadas en esa carta en la que participó muchos que están acá, sobre pacto migratorio y fake news, que tienen muy buen nombre sobre el tema. Bueno, el Consejo de Derecho Humano, el Consejo de Derecho Humano es el órgano más político, 47 miembros, se crea en el 2006 para un poco solucionar los problemas que habían existido con la Comisión de Derecho Humano, es una caja de resonancia, es muy interesante lo que pasa en el Consejo, porque es muy contingente, va muy al callo con lo que está pasando, cambio climático, migración, etc., Venezuela, Filipinas, entonces es súper interesante estar como al callo. También elige expertos que rinden cuenta ante el Consejo, millones de casos que podríamos citar, pero otro instrumento es el examen periódico universal, lo más interesante es que es un examen entre pares en el órgano político de Naciones Unidas para tratar temas de Derecho Humano, y también tiene un mecanismo de denuncias individuales que hasta el momento no ha funcionado muy bien, pero ¿qué es lo que me interesa acá? Esta lámina es un poco extensa, pero es súper interesante porque la hice con la información pública y con solicitudes de acceso a la información, preguntando cuáles eran las razones que el Estado tenía para no firmar tratados internacionales, o sea, para no suscribir o suscribir ciertas resoluciones del Consejo de Derecho Humano. Las resoluciones del Consejo de Derecho Humano son el principal instrumento de este organismo político en virtud del cual un poco dice cosas que no son puras declaraciones de buenas intenciones, porque también tiene llamados al multilateralismo, posibilidades de cooperar, etcétera, etcétera. Pero voy a hablar de cinco o seis resoluciones, o no, cuatro resoluciones. La primera, una resolución sobre el rol de los defensores de Derecho Humano, y otra sobre el rol del modo de cumplimiento de los derechos sociales. Bueno, Chile decide no suscribir estas dos resoluciones porque decía que contenían referencias al Pacto Escazú y al Pacto Migratorio. Bueno, Chile ha firmado millones de resoluciones, no millones, me estoy mintiendo, pero varias resoluciones, estoy exagerando, es un hiperbole ese, en que habían referencias a tratados o instrumentos normativos de los cuales Chile no era parte, pero se entendían que sirvían como marco interpretativo de resoluciones que lo que buscan es solucionar temas que requieren multilateralismo para ser solucionados. Pero además, los diplomáticos recomendaban firmar, pero la Dirección de Derecho Humano, solamente diciendo, no, Chile tiene que ser consistente, decide no firmar esas dos resoluciones. En la misma sesión, Chile además firma una resolución liderada por Venezuela sobre las repercusiones de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, y la razón que da Chile es, bueno, como somos parte del movimiento de países no alineados, que es uno de los grupos más importantes en Naciones Unidas, ¿cierto?, que viene de la Guerra Fría, y que un poco funciona para tratar de frenar los bloques y los tipos de poderes que, por ejemplo, imperan en el Consejo de Seguridad Nacional. Todos los países que quedaron fuera un poco de la pelea entre Unión Soviética y Estados Unidos, y que, bueno, hoy en día sirve un poco para negociar votos al interior del Consejo, pero lo divertido es que Chile dice, bueno, nosotros decidimos apoyar esta resolución que lideraba Venezuela por la sencilla razón de que somos parte de este protocolo diplomático. Y, bueno, al día siguiente, Cass tuitea un tema de que, ¡guau, Chile aparece apoyando a Venezuela! Y, bueno, expost, el embajador tiene que salir a decir, bueno, si es que esto implica algún tipo de apoyo al gobierno de Maduro, entonces retiramos la resolución, dando cuenta de que no había mucha consistencia en la materia. Pero la que más me interesa es algo sobre lo que ha escrito Paulina, ¿cierto?, la resolución súper compleja, ¿cierto?, y que era súper polémica sobre Filipinas, en la que, si tuviera que detallar todo, pero más o menos, la resolución que se dio expost para que Chile no suscribiera una resolución que buscaba instancias de cooperación, ¿no?, y multilateralismo para solucionar el tema de los problemas de derechos humanos que se generan en la guerra contra las drogas que está librando Duterte, ¿no?, en Filipinas. Y entonces el ministro Rivera dice, expost, dice, ¡ah, pero no es tan complicado porque Chile tampoco firmó resoluciones en 2017 y en 2018 en la materia! Y, además, esta resolución no concitó apoyo transversal en el subgrupo regional de Asia y, además, se trataba de la primera resolución en la materia. Bueno, problema, en 2017 Chile no era miembro del Consejo de Derecho Humano y, además, la otra resolución, que no es una resolución del 2018, era una declaración conjunta que se hacen después de una suerte de conversación, que no se hacen con votación y no tienen nada que ver con las resoluciones, algo también sobre lo que escribió Paulina en una magistral columna en la tercera. Entonces, es divertido porque en otras instancias Chile sí ha firmado resoluciones y sí ha apoyado resoluciones que Chile ha liderado sobre temas en los que no hay consenso en el subgrupo regional, por ejemplo, sobre Nicaragua y Venezuela, en las que, por ejemplo, no existía el consenso, por ejemplo, de Cuba. Y, después, en otra, añadiendole cierto limón a la herida, la subsecretaria de Relaciones Exteriores en una sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado dice, no, en verdad, nosotros dijimos que el gobierno democráticamente electo de Duterte sí ha mostrado ciertos avances en la materia y un poco dando cuenta de que hay serios problemas, ¿cierto?, en cómo se está llevando la política de Derecho Humano. Lo mismo con el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo, esto no tiene nada que ver con política exterior, pero Filipinas está invitado a la PEC y, de acuerdo a dos o tres entrevistas que yo hice, la dirección la tomó, o sea, la decisión la tomó finalmente, sobrepasando lo que decía el cuerpo diplomático y lo que decía la Dirección de Derecho Humano, la tomó la dirección de Asia-Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los que llevan la política económica. Y además, yo empecé a revisar, Chile está negociando un tratado bilateral de inversión con Filipinas. ¡Wow! Exámen periódico universal, ¿qué es lo que está pasando acá? Claro, uno dice, no, esto no es política exterior porque esto es la evaluación de Chile de los estándares internacionales, entonces esto no tiene nada que ver con política exterior, esto es política interna, eso fue lo que me dijo, por ejemplo, la Subsecretaría de Derecho Humano, pero bueno, todos sabemos que en el examen periódico universal una evaluación entre pares siempre uno hace política exterior, ¿no? ¿Cómo se hacen las troicas, cómo se hacen las preguntas, el lobby, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que pasó en el último EPO? Algo que hizo aquí José Elwin con Humanas, un trabajo excelente que hicieron, que estuvieron monitoreando la última sesión de Chile ante el examen periódico universal. Bueno, Chile recibió 266 recomendaciones, aprueba 198, deciden no tomar nota, deciden no pronunciarse sobre varias materias que involucraban, por ejemplo, la ratificación de tratados internacionales. Chile dice, el gobierno de Chile, la delegación de Chile que estaba conformada por miembros de otros poderes, dice, no, 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 es que esto no depende de nosotros, sino que depende del Congreso. Bueno, todos sabemos que Chile, el presidente, el poder ejecutivo es un poder colegiado, ¿no? Y además, desconociendo el hecho de que uno ante el extranjero, ¿no? Ante la comunidad internacional se presenta como Estado y no como gobierno, ¿no? Pero lo más grave, cierto, es la desaprobación de 18 recomendaciones. Es un número inédito para las sesiones que tenía Chile y Chile no dio razones por las cuales desaprueba y no dio razones por las cuales no toma cuenta que es lo que dijo el presidente del Consejo de Derechos Humanos. No tomar nota implica reconocer que el asunto es pendiente y desaprobar recomendaciones implica que hay que tener buenas razones para ello. Bueno, ninguna de esas dos cosas hizo el gobierno de Chile. Entonces, el diagnóstico es que si la política exterior es un poco una práctica discursiva, ¿no? Y eso es súper interesante porque la política exterior tiene que justificarse, ¿no? En un foro internacional en virtud de los cuales él dice hacer o no hacer ciertas cosas y cómo está cumpliendo o no con los estándares internacionales, bueno, la Dirección de Derechos Humanos no ha sabido explicar estos dobles estándares ni estas posiciones en la materia. La Subsecretaría de Derechos Humanos no ha colaborado en su rol de experticia técnica, en su rol de asesoría técnica a la Cancillería, lo que podría ser súper interesante, ¿no? La Subsecretaría de Derechos Humanos tiene un personal que está dedicado a gestionar los asuntos internacionales, tiene por atribución legal, ¿no? La obligación de llevar todas las causas ante procedimientos internacionales, pero el problema es que en algunos casos, como en el pacto migratorio, el tema es que llegó un tercero, que no está metido aparentemente en esta institucionalidad de Derechos Humanos como el Ministerio del Interior y llega ahí, con la decisión final de no firmar y las consecuencias, obviamente, las pagan el cuerpo diplomático, ¿no? Que tiene que representar los intereses de Chile ante el exterior. Lo último que voy a decir es este procedimiento de comunicaciones individuales, cierto protocolo facultativo de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, que es la que permite el envío de comunicaciones individuales, cierto, de individuos en contra del propio Estado por la violación de algunos de los derechos contenidos en la CEDAW, ¿no? y que además tiene otro procedimiento súper interesante sobre investigación por violaciones masivas de la Convención. Es una de las convenciones, es uno de los protocolos facultativos que permiten el envío de este tipo de comunicaciones más ratificado a nivel mundial, ¿no? Tiene 112 estados partes y fue firmado por Chile hace más de 18 años, la tramitación lleva más de 18 años en el primer trámite constitucional, recién hay un informe que no dice mucho, pero en virtud de una solicitud de acceso a la información y en virtud de informaciones de prensa estos más o menos son los tres argumentos que yo pude reconstruir, ¿no? del actual gobierno. Bueno, primero las razones para no ratificar o para un poco dilatar la tramitación porque el gobierno dijo que en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores dijo que estaba dispuesto a firmar el protocolo no sabemos con qué tipo de reserva y es el gran problema, ¿no? Pero la sesión de soberanía, la sobrecarga administrativa y que este tipo de decisiones del Comité CEDAW en casos específicos no tendrían relevancia. sobrecarga administrativa, bueno, ¿es real la sobrecarga administrativa? Chile tiene ocho casos, ocho decisiones sobre comunicaciones presentadas sobre Chile y todas ante el Comité de Derecho Humano. Bueno, además está decir que Chile ya tiene, ya reconoce la competencia de varios comités para el envío de comunicación individuales, pero hay ocho decisiones sobre el fondo, o sea, hay ocho decisiones, ocho comunicaciones individuales presentadas contra Chile que tienen decisiones y solo una de ellas llega al fondo, es decir, solo una de ellas llegó al final de la tramitación. El resto se quedó en temas de admisibilidad, ¿no? Fue por tema de no agotamiento de asuntos de remedios internos y dos causas que se terminaron desistiendo. Es decir, en más de 26 años de funcionamiento del protocolo facultativo, del pacto internacional, de derechos civiles y políticos que controle el Comité de Derecho Humano, hay solo 10 ocasiones en que se han registrado, es decir, que han pasado los primeros exámenes de admisibilidad, ¿no? Es decir, de 30.000 denuncias que recibe al año el alto comisionado en virtud de todos sus órganos de tratado, hay solo 10 decisiones registradas, y solo 8 ocasiones en que Chile debería contestar de algún modo esas comunicaciones. Por lo tanto, sobrecarga administrativa, no, no es una buena razón, ¿no? Hay solamente un caso y que es bien notable y que es el 2015, Claudia Andrea Marchand, Reyes y otros contra Chile, en que el Estado de hecho se allana y reconoce que hubo un error por un tema de que por tramitación procesal no nos pudimos dar cuenta en un recurso de protección que habían temas más de fondo que podían ser tratados, ¿no? que tienen que ver con el problema mismo del recurso de protección como un mecanismo de protección de derechos fundamentales. Por lo tanto, sobrecarga administrativa, mentira, ¿no? Irrelevancia, ¿no? Bueno, si es irrelevante, bueno, ¿por qué entonces tantos países lo han firmado? ¿Por qué entonces el gobierno mismo le da relevancia al ponerlo, cierto, dentro de la agenda, dentro de la temática? ¿Por qué el mismo gobierno le da relevancia al decir que está haciendo un informe sobre cómo se está implementando, etcétera, etcétera? Es el tratado internacional con más reservas, la CEDAW, y quizás por eso, cierto, es tan conflictivo, ¿no? Pero irrelevante no es, ¿no? La CEDAW es súper interesante y lo que hace el comité de CEDAW es súper interesante porque con la cantidad de reservas que tiene trata de hacer muchas cosas. Con poco, creo yo, es un comité que hace mucho, ¿no? Es un comité más encima que es súper intenso en las discusiones, ¿no? Pero nadie podría decir que el comité no ha hecho una contribución al modo en que se entiende los derechos humanos contenidos en la CEDAW, ¿no? Podríamos extendernos sobre esto, pero tampoco tengo mucho tiempo, pero quizás sea justamente el potencial transformativo que tiene la CEDAW lo que hace que existan tantos intentos por meterle restricciones, ¿no? Ya sea reservas, estuvo mucho tiempo funcionando en Nueva York, por ejemplo, el comité CEDAW no funcionaba en Ginebra, un poco para aislarlo del resto de los comités, para que no se pusieran a hablar de derechos sociales y mujeres, no queremos estas cosas, tantas interdependencias, ¿no? Bueno, sesión de soberanía, bueno, ¿por qué hablamos de sesión de soberanía ahora cuando el Chile ya tiene reconocida la competencia de varios comités para recibir comunicaciones individuales? Me parece extraño. Otra cuestión absurda, ¿no? Que creo yo es que el hecho de firmar o del hecho de ratificar, mejor dicho, este protocolo facultativo, ¿cómo voy con este tiempo? Estamos casi. ¿Estamos casi? Ya. No implica una sesión de soberanía, sino que podríamos decir constituye un ejercicio de la misma, Es como que alguien dijera, no, uno se de soberanía cuando firma un contrato, ¿no? O se de autonomía cuando firma un contrato, bueno, yo creo que pueden verse más bien como ejercicios de la misma, ¿no? Y hay un proceso de retroalimentación de la CEDAW que es muy interesante, ¿no? La CEDAW cuando, por ejemplo, emite decisiones en materia de comunicaciones individuales es capaz de reconocer las diversas capacidades institucionales de los países. Los tres casos que hay contra América Latina, contra México, contra Perú, contra Brasil, son tres casos en que el comité reconoce, sobre todo en fase de cumplimiento, de que los países tienen diversas capacidades institucionales. Por lo tanto, podríamos decir que las comunicaciones individuales son una suerte de diplomacia jurídicamente mediada, ¿no? Es muy interesante porque la CEDAW no es, el comité CEDAW no es tonto, ¿no? No asume que Dinamarca tiene los mismos recursos institucionales para cumplir con el tratado internacional que los que tiene Chile o los que tiene Argentina o Perú, ¿no? Entonces, sesión de soberanía creo yo también que es un mal argumento. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Y con esto termino. Bueno, es que la política exterior chilena, si uno ve, al menos estos dos últimos años, se ha aliado sin quererlo, como dice Philip Alston en ese magistral artículo que se lo recomiendo leer, no es tan en castellano, lamentablemente, que se llama Derechos Humanos en la Era Populista, con esta nueva coalición de la voluntad, ¿no? Estos países que un poco tratan de a poquito ir mermando, cuestionando a la autoridad, ¿no? Bolsonaro, la... De hecho, todos empiezan a hablar con el mismo lenguaje, ¿no? Trump empezó a hablar del club, la ONU como un club, ¿no? Y ahí empezó Bolsonaro, empezó Orban, y empezaron varios con un mismo lenguaje, ¿no? Como esta idea de la migración como una ola de invasión, y ahora que todos empiezan a hablar de eso, y yo creo que es preocupante. Bueno, Tom Ginsberg, que también es un cientista político, bien interesante, en las últimas Lauterbach Lectures, hace esta idea de que, bueno, ¿qué está pasando ahora? Donde la mayoría del PIB global, ¿no? Dos tercios del PIB global se hacen en gobiernos autoritarios, no se hacen en democracia, que es lo que está pasando con el derecho internacional. Y hace una descripción en la que yo podría enmarcar a Chile, ahora, ¿no? Al menos si yo analizo solo la política exterior. El futuro del derecho internacional público configurado por el gobierno autoritario, enfocado en los poderes ejecutivos, bien interesante, y con organizaciones internacionales debilitadas, salvo, 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 integrados en derecho internacional económico, ¿no? Él hace un, tiene un paper muy bonito en donde hace qué es lo que pasaría de aquí a cinco años más cuando China se convierta en el nuevo, cierto, poder global en materia de derecho internacional público y todos los acuerdos que está haciendo, por ejemplo, para el bosque que está haciendo o los canales transfronterizos que está haciendo con el corredor de Shanghái. Hay una serie de proyectos interesantes que involucran mucho derecho internacional, pero derecho internacional económico y con organizaciones internacionales absolutamente debilitadas, ¿no? Sino que hay cooperación a nivel de soberanía estatal. Y ahí yo veo a Chile, lamentablemente. Si me preguntan a mí ahora en esas Lauterpacht Lectures de Tom Ginsberg, si ustedes lo pueden ir a ver, ahí yo veo a Chile. La política exterior es compleja y no me quiero parar aquí como un, como un, porque es súper fácil criticar la política exterior y es compleja, no es fácil hacer política exterior. Es súper difícil, ¿no? Es súper difícil ahora sí, ahora no, hay intereses económicos y no es fácil llegar y criticar, pero lo que me preocupa, sin embargo, son las distorsiones de los hechos que están muy bien representadas en la carta de Pacto Migratorio y Fake News, pero hay varios ejemplos como yo les he podido dar, y además de la retórica que erosionan los buenos argumentos que se podrían hacer, por ejemplo, contra esta idea que está en la carta de Human Rights Watch y Amnistía Internacional en contra de Chile, o en esta reacción que tuvieron estas organizaciones internacionales hablando de, no, esto es un retorno al arcaico principio de soberanía estatal. No, yo creo que hay buenas maneras en que la soberanía estatal pueda colaborar, ¿cierto? y plantear críticas incluso al derecho internacional de los derechos humanos, pero lamentablemente con esta retórica y con esta práctica de la política exterior yo no estoy viendo eso. Y sin embargo, si es que nos hemos dado una política exterior en la materia, perdón, una institucionalidad de derechos humanos en la materia, lo mínimo que podemos hacer es honrar esos pequeños cosas que nos hemos ido dando, como el rol de asesoría técnica que debería estar prestando la subsecretaría de derechos humanos en la materia. Y por último, claro, lo que me interesa es que no tenemos que olvidar que esta institucionalidad está destinada a que lo que hacemos afuera, ¿no? Refleje lo que estamos haciendo adentro, ¿no? Y eso es lo que estoy pidiendo, no es mucho pedir, ¿no? Pero, eso. Muchas gracias. Bien, bien, muchas gracias profesor Codú por su presentación. A continuación, corresponde a la doctora Paulina Astroza Suárez cerrar este seminario con la última ponencia titulada Europa y los actuales desafíos políticos al Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Ella es abogada, especialista en política europea y relaciones internacionales, internacionales, es integrante del comité asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y es directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción Cátedra Jean Monnet, ¿está bien dicho, ¿cierto? Está bien. Profesora, su tiempo. Muchas gracias. Oigan, qué difícil por un lado cerrar este seminario, tratar de mantener la atención de ustedes después de tantas exposiciones. Segundo, cerrarla después de... la excelente presentación de Alberto. Gracias por las menciones a dos documentos en los cuales participé. Bueno, uno, lo escribí yo, que es la carta, mi opinión en la tercera y en la otra carta, porque de verdad lo hicimos con una tremenda convicción y comparto muchísimo lo que se ha planteado aquí. Y en tercer lugar, además, porque acabo de decir que voy a cambiar todo lo que iba a decir. dada la conversación y de lo que está acá. Y evidentemente quiero agradecer, pero absolutamente sincera a la organización, felicitaciones a Alejandro, a Esteban, a Matías, a todos los que lo organizaron, de verdad, no son las típicas palabras protocolares que decimos en los congresos que nos invitan, estos son de verdad. de verdad, los felicito. Muy buenas y sí, ojalá sigan trabajando en este sentido. Para mí, de verdad, que es un tremendo honor y un orgullo estar aquí y cómo no voy a saludar a mi exalumno de la Universidad de Concepción que también vinieron desde Concepción a este seminario. A ver, yo iba a hablar un poco y lo quiero amarrar justamente y por eso decidí cambiar a último momento mi presentación. Yo voy a hablar un poco del contexto europeo de los desafíos y ciertas problemáticas que particularmente me preocupan. Yo soy un poco intrusa en este seminario porque si bien soy abogada y profesora de Derecho Internacional, la verdad es que toda mi formación de posgrado ha sido en Relaciones Internacionales y me dedicaba a la política europea y por lo tanto yo venía a hablarles un poco de Europa. Les voy a hablar de Europa pero siempre en conexión con lo que planteó Alberto en la presentación porque es una preocupación profunda que tengo. No, respecto solo a lo que ocurre en Europa que además de ser mi tema de estudio es porque siento que eso se está propagando también en otros continentes incluyendo también a nuestro país y porque creo que hay ciertos desafíos para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos hoy día que son realmente preocupantes y ya Alberto ha mencionado algunos. Voy a partir hablando un poco del contexto actual de Europa y ustedes tienen que haber visto mucho en las noticias determinadas situaciones de crisis que está viviendo Europa con consecuencias bastante preocupantes. La Unión Europea lo que hoy día es Unión Europea se creó como un proyecto justamente para después de la Segunda Guerra Mundial justamente para crear un continente en paz en el que se respetara el Estado de Derecho los derechos humanos y ciertos valores para no volver a la situación por la cual los europeos llegaron a las guerras y en definitiva llegaron a las guerras mundiales. Y ese proceso que hoy día se llama Unión Europea que el proceso de integración europea desde los inicios se planteó como un proceso que iba justamente anclado con la idea de Estado de Derecho con la idea de un Estado en el cual se respetaran los derechos humanos y si uno empieza a ver que la Unión Europea de hoy día que tiene 28 Estados uno que se está saliendo que no sabemos si se va a salir que se sale que no se sale bueno ahí está todo el caso del Brexit pero que partió de 6 y hoy día son 28 ustedes tienen que saber todo ese proceso por el cual la Unión Europea se fue ampliando uno de los requisitos que se le exigía para poder ingresar a las comunidades europeas Unión Europea después era justamente que se tratara de Estados de Derecho que respetaran los derechos humanos que tuvieran justamente sistemas democráticos por esa razón España, Portugal o Grecia entraron recién en los años 80 cuando estaban viviendo sus procesos democráticos esa razón también lleva a que una de las grandes ampliaciones fue en el año 2004 donde Estados anteriores bajo la órbita soviética y con regímenes comunistas bueno también cuando empiezan a vivir su proceso de transición democrática piden su ingreso o sea se les pide a través de unos criterios a todos los estados que quieren entrar a la Unión Europea se les exige por lo tanto criterios que son los llamados criterios democráticos esto además en los instrumentos constitutivos los tratados constitutivos de la Unión Europea están ahí el artículo 2 del tratado de la Unión Europea establece cuáles son los valores por los cuales se funda la Unión que en parte son los que yo los estoy señalando y en el artículo 7 del tratado de la Unión Europea hay un procedimiento de sanción hay dos tipos de procedimiento un preventivo y otro sancionatorio para aquellos países que estando dentro de la Unión Europea empiezan justamente a no cumplir con los valores que se expresan en ese artículo 2 actualmente han sido dos los países que de forma inédita se han iniciado procedimientos en contra de ellos que es el caso de Polonia y es el caso de Hungría y vamos a hablar un poquito de las características de Polonia de Hungría justamente en este contexto y eso está dentro además de otro contexto de la Unión Europea la Unión Europea se dice que la Unión Europea durante estos 70 años de construcción se ha ido construyendo de crisis en crisis han tenido muchas crisis los europeos pero de todas aquellas crisis lo que lograban hacer era negociar y luego de negociar a veces al límite realmente en el precipicio llegaban a un acuerdo y muchas veces esas crisis o se ampliaron o profundizaron su propio proceso de construcción europea sin embargo la última crisis la que todavía está viviendo la Unión Europea que su el presidente de la comisión Jean-Claude Junquière la califica de policrisis o crisis multidimensional porque tiene demasiadas dimensiones esa crisis en definitiva ya lleva más de 10 años y está teniendo efectos en los países miembros en la propia Unión Europea y que además esto se un poco se expande también a otros estados y que es preocupante solo voy a abordar uno de los aspectos y que dice relación justamente con el populismo el populismo no me voy a alargar mucho y me indicas la hora porque estoy sin teléfono el populismo la verdad es un concepto que en la ciencia política es de muy difícil definición el populismo de hecho si hay un consenso hoy día entre la literatura especializada es que no hay una sola definición de populismo en el mundo y además que esta idea del populismo ha vivido ciertas etapas y los autores van cambiando un poquitito sus sus ópticas pero en definitiva yo me quiero centrar en lo que se llama el neopopulismo en Europa el neopopulismo en Europa parte digamos el auge de lo que se ha llamado el populismo parte fundamentalmente de los años 90 en adelante en Europa antes habían existido partidos populistas estoy hablando del neopopulismo no me estoy yendo más hacia atrás y dentro de estos partidos fundamentalmente hubo un movimiento muy fuerte que tuvo un no especial éxito electoral en Francia que era el purradismo y que uno de los miembros de este partido fue en el año 50 era justamente Jean-Marie Le Pen que en el año 80 creó un partido que es el Frente Nacional y hoy día el Frente Nacional o Asamblea Nacional no Agrupamiento Nacional porque le cambiaron el nombre está dirigido hoy día por su hija Marie Le Pen pero es a partir de los años 90 además con otro partido importante que se había creado poquitito antes que había sido el Partido por la Libertad en Austria y que también había empezado a tener un éxito este partido que es lo que ocurre que a partir de los años 90 en adelante efectivamente en Europa empieza un auge del populismo en una primera etapa muy ligada a la ultraderecha o sea en Europa cuando uno empieza a hablar y se empieza a estudiar y la misma literatura empieza a preocuparse a estudiar el populismo fue justamente a raíz de los partidos de ultraderecha el populismo en la literatura sobre todo en la ciencia política digamos que las grandes escuelas lo han estudiado como desde tres grandes ópticas o como una estrategia o como un discurso político o como una ideología yo me voy a quedar con la última tesis que algunos autores plantean que el populismo hoy día sí es una ideología Kasmud y Cristóbal Rovira hablan que es una ideología blanda o delgada para distinguirla de aquellas ideologías gruesas en el cual tienen un contenido lógico muy fuerte en cambio esta es más delgada y como es delgada tiene poco contenido poca sustancia lo que hace en definitiva es tomar contenido o prestarse contenido ideológico de las ideologías gruesas y eso lleva también a que el populismo puede ser populismo de izquierda o populismo de derecha porque toma toma muchas ideas del fascismo del nazismo toma de la izquierda radical del comunismo del marxismo y ahí ustedes van encontrando estas lo que hoy día encontramos en Europa ¿qué característica fundamental tiene cuando analizamos el populismo en Europa como ideología? y eso es lo que hoy día normalmente se habla en la literatura especializada digo literatura especializada porque uno suele escuchar que se usa la palabra populista con un sentido peyorativo y para denigrar al otro o sea uno trata de populista todo aquel quien no opina las ideas los partidos las personas quien no opina igual que uno y ustedes lo tienen que haber visto en el lenguaje político en la televisión que cualquier cosa esa medida es populista tú eres populista para decir que es algo malo eso es lo primero y segundo que el populismo también se confunde mucho con demagogia es decir cuando alguien promete algo que no puede cumplir se le dice tú eres populista o sea todos los populistas son demagogos pero no todos los demagogos son populistas de hecho en la política consciente o inconsciente los partidos tradicionales los partidos no populistas véanlos en campaña tienden de repente a prometer cosas que saben que no van a cumplir eso es demagogia pero eso no los hace populistas el populismo como tal la raíz y aquí estoy tomando autores que lo han lo han estudiado tanto desde el punto de vista por ejemplo Ernesto Laclau con Chantal Mouffe que venen el populismo como algo bueno ellos son partidarios del populismo de hecho ellos creen que es bueno para la democracia que el problema es la democracia liberal representativa y que la solución es la democracia radical por lo tanto y esos autores lo piensan como una ideología así como otros autores Antonio Anselmi o Susanne Gracius hay muchos autores también que están estudiándolo en el sentido que el populismo es una amenaza para la democracia para la democracia liberal para la democracia representativa ¿qué tienen en común ellos? que al verlo como ideología en el fondo el populismo se para entre un pueblo y ese pueblo es alguien ese pueblo es virtuoso es bueno por esencia por naturaleza en contra de una elite o establishment malo y que esa elite es corrupta esa elite vino a quitarle o a despojar de la soberanía popular a ese pueblo virtuoso y bueno y que por lo tanto esa elite en definitiva viene a aprovecharse de este pueblo ¿quién es el pueblo? ¿quién es la elite? depende del populismo porque como son conceptos que son de ideología blanda ustedes cada uno lo llena para algunos el pueblo vamos por lo que es más fácil ¿quién es la elite? bueno la elite sobre todo en Europa puede ser en primer lugar los partidos tradicionales que crearon la Europa es decir el Partido Popular Europeo el Partido Social Domócrata Europeo ellos son la elite corrupta para los populistas ¿quién es además? la Unión Europea Bruselas por eso que los populistas europeos sobre todo de ultraderecha están en contra de la integración europea están en contra de Bruselas y ese es el lenguaje que sobre todo se utilizó mucho en la campaña del Brexit ¿pero quién más son esa elite para los populistas? son los bancos son los empresarios son los científicos son los académicos son los especialistas cuando esos especialistas cuando esos técnicos cuando esos científicos les dicen y les muestran las pruebas la evidencia que al populista no le gusta no esa es una elite corrupta no hay que hacer caso porque se vienen a aprovechar porque además detrás de los populistas siempre va a haber una consideración que hay una confabulación mundial en alguna parte que está haciendo algo que quiere engañar y que utiliza a los medios de comunicación porque para los populistas también son los medios de comunicación mienten las fake news y por lo tanto no importa la evidencia no importa la estadística no importa lo que diga la norma no importa lo que diga los estudios científicos si eso no representa lo que el líder populista quiere que cree representar al pueblo eso no vale y eso también está muy metido en el lenguaje unido a esto también son contrarios al multilateralismo no les gusta la integración no les gusta la ONU no es que los países serios se están saliendo de la ONU no les gusta la ONU no les gusta todo esto ojalá la relación bilateral por algo viene el Brexit por algo viene también este fenómeno lo otro que también caracteriza y esto lo distingue de cualquier otro que pudiera separar entre pueblo y elite en primer lugar que lo ven como una contraposición son dos sectores homogéneos antagónicos y que para que se enfrenten y para que los populistas en fondo adhiera o para que la gente adhiera a esta idea populista lo que hacen es exacerbar los miedos y las emociones se juega mucho con la emoción y un poco lo que decía Alberto y es lo que pasó claramente en Europa en el Brexit y y también con el tema del pacto migratorio el tema del pacto migratorio sobre todo los ultranacionalistas en Europa hicieron una campaña tremenda contra el pacto migratorio entonces ¿qué es lo que decían? no sé si han visto la película Brexit en Netflix no, en HBO ahí la dieron si la vuelven a dar véanla entonces ¿qué es lo que empiezan a ver? para poder ganar ¿qué es lo que la gente tiene miedo? a ver ¿qué es lo que la gente le tiene miedo? a la globalización tiene miedo que le quiten el trabajo hay que insistir en que le están quitando el trabajo ¿qué más le tienen miedo? al inmigrante al extranjero al otro ya hay que reforzar ese tema nos están invadiendo nos están invadiendo a los británicos los convencieron durante el Brexit que los estaban invadiendo hay un líder que se llama Nigel Farage que sacó un tremendo letrero que esa era la publicidad que decía punto de quiebre y salía atrás refugiados que venían y según él convenció a los británicos que iban al Reino Unido entonces ¿qué es lo que le dijo? mire invasión ocupa mucho la palabra invasión es la invasión del extranjero aunque las cifras les demuestran que no hay ninguna invasión hay estudios y Rita bien lo sabe que hay estudios en Europa que le preguntaban ¿cuánta inmigración cree que usted hay en su ciudad en su país? y las cifras eran tremendas los belgas decían 30% y tenían 6 o 7 los franceses decían casi 30 igual y tenían un 6-7% igual entonces la idea también de que el extranjero les va a quitar el trabajo que el extranjero les va a quitar la identidad exacerba las emociones ¿y qué es lo que le dice el populista? y aquí viene lo demagogo yo tengo la solución ¿usted le tiene miedo al extranjero? se pone muro se construye un muro ahí está la solución y acuérdense ustedes además de Trump Trump no solo dice voy a construir el muro lo va a pagar México ¿y sabía que no lo iba a pagar México? de hecho no lo está pagando México o ¿qué es lo que se les decía en el Brexit? ah, usted estamos invadidos de extranjeros culpa de Bruselas en parte era verdad y en parte era mentira ¿en qué sentido era mentira? en que los extranjeros no nacionales de la Unión Europea que han llegado al Reino Unido han sido aceptados por el Reino Unido la voluntad siempre o sea esa potestad de aceptarlos o no siempre ha sido del Reino Unido así como cuando yo me fui a estudiar a Bélgica ¿quién me dio a mí la visa que estábamos hablando para estudiar fueron los belgas ¿qué me aplicaron la ley belga? nunca han perdido esa potestad por lo tanto si los británicos tienen mucho de extranjero es porque el Reino Unido aplicando su legislación están ahí por eso que hay chinos y sobre todo su ex colonia ¿en qué parte sí tenía cierta razón? y eso es el gran tema también hoy día ¿en qué? por ser parte del mercado interior por ser parte de la Unión Europea evidentemente que tienen que aceptar a los nacionales de los otros 27 países que se quieren ir a vivir ahí es parte de las reglas del juego ellos quieren libre circulación de servicios financieros de capitales de bienes también tienen que aceptar la libre circulación de personas un poco el juego pero decían que todo era culpa de Bruselas ¿qué más les dijeron para jugar con las emociones? les dijeron y nosotros le estamos pagando y rescatando al final a estos flojos del sur a los italianos a los griegos a los españoles nosotros al final que duermen que duermen la siesta y hacen la fiesta porque así se lo decían ¿quiénes le estamos pagando los salvatajes cuando vino toda la crisis del euro? nosotros le estamos pagando mentira el Reino Unido no porque eso fue la eurozona quienes pusieron el dinero para el rescate y el Reino Unido no es parte de la eurozona pero eso no se los decían eso no se los contaban tampoco en un momento el que era el ministro de economía de David Cameron actualmente tiene un cargo altísimo en el gobierno de Boris Johnson que se llama Michael Goff en un momento él dijo la frase así la ciudadanía está harta de los expertos ¿y cuándo dijo eso? dijo eso cuando todos los informes desde el banco de Inglaterra hasta el tesoro hasta todos los informes las universidades todo una carta de no me acuerdo si fueron 80 rectores de universidades del Reino Unido decían no hay que salirse de la Unión Europea vamos a perder no lo hagamos aquí están las cifras aquí están los datos aquí está la evidencia ¿qué dijo él? no, la evidencia no ¿qué es lo que hay que mirar? y esto es típico del populismo el sentido común hay que salir a ver la calle lo que la calle piensa entonces ¿qué pasa con el líder populista? generalmente es carismático porque algunos dicen que uno de los requisitos para el populismo es que haya un líder carismático no, hay estudios que indican que hay ciertos países en los cuales no hay un líder carismático pero es un movimiento populista fuerte y finalmente sin un líder igual funciona pero generalmente tiene un líder carismático ¿qué dice el líder carismático? yo represento la voluntad del pueblo al decir eso que representa la voluntad general en la idea de Rousseau pero sin pasar por la representación sin que sea elegido eso va en contra del pluralismo por lo tanto los populistas en el sentido estricto del término no les gusta el pluralismo político no les gusta el parlamento el parlamento y sobre todo los sistemas parlamentarios en Europa es la base de la diversidad si es obviamente que el pueblo tenemos diferencias y qué es lo que hacen los partidos políticos si todos los partidos políticos buscan el voto del pueblo obvio si esa es la política la fase agonal también de la política pero resulta que el populista dice no yo represento yo entiendo la voluntad del pueblo y todo aquel que no piensa igual que yo es la elite corrupta y por eso que también los populistas tienden a querer que se utilicen las herramientas de la democracia directa por eso que les gusta tanto los referéndum y los plebiscitos porque se saltan justamente la representación bueno eso son esto lleva también a que esto lleva también a que los populistas defiendan un estado llamado iliberal Víctor Orbán que aquí se mencionó el primer ministro de Hungría él habla y él dice yo voy a luchar por establecer una democracia iliberal y qué significa iliberal y por eso que se inició un proceso también en contra de Hungría y de Polonia significa que ellos van restringiendo al interior vía legislación nacional van restringiendo por ejemplo la independencia de los poderes y es un gran tema que tienen con la Unión Europea porque van en contra del Estado de Derecho el Estado de Derecho la separación de poder la independencia del poder judicial qué es lo que están haciendo en Polonia y qué es lo que están haciendo en Hungría la están debilitando el nombramiento de fiscales de los miembros del Tribunal Constitucional de los jueces en todos los niveles en Polonia según la última legislación que estaban discutiendo hace un par de años atrás le correspondía al Ejecutivo nombrarlos imagínense el Poder Ejecutivo cuando hablabas tú de reforzar el Ejecutivo el Poder Ejecutivo nombra a los jueces el Poder Ejecutivo nombra al Fiscal General el Poder Ejecutivo o sea ser independencia de los poderes restringe la libertad de expresión los medios de prensa entonces lo que está ocurriendo en Europa es que justamente se está yendo a un sistema llamado iliberal y esto ya no es la típica para poder entender estos fenómenos ya no basta solo con la diferencia izquierda-derecha incluso para algunos temas esto ya está superado por la izquierda-derecha no es una herramienta de análisis es de ver multilateralismo o globalismo antiglobalismo es nativismo contra multiculturalismo el nativismo es aquel tipo de populismo en el cual el pueblo está representado por una nación una raza que son los típicos de ultraderecha por eso ellos hablan América primero o hablan de Reino Unido primero o hablan los alemanes primero o sea es excluyente no están los extranjeros son los propios los originarios eso es lo que se llama nativismo y todo lo que está afuera ya hay que quitarle los derechos por eso que persiguen a los gitanos por eso hay problemas con otros en cambio por lo tanto vuelvo a nuevo no todos los populismos son nativistas hay populismos nativistas y hay otros que no son nativistas de hecho los populismos de izquierda son inclusivos porque ellos incorporan al extranjero está dentro de los que están oprimidos entonces hay diferencias ahí en cada uno de ellos pero en definitiva lo que está ocurriendo es que claramente hay un tema que estos partidos en algún momento eran marginales existían porque no es nuevo el fenómeno lo que pasa que hoy día son opciones reales de llegar al poder y de hecho han llegado al poder en varios países y en algunos de ellos además no solamente han llegado al poder sino que las últimas elecciones han aumentado su votación el caso de Víctor Orbán que claramente cumple con varios estos rasgos resulta que Víctor Orbán en la última elección sacó el 56% de los votos y si en Hungría ustedes suman otro partido que es más de ultraderecha y populista claramente que se llama el Jodik resulta que ellos tienen un 15% o sea Hungría ustedes los tienen casi con un 70% de partidos que votan o sea de la gente que vota a estos partidos pero no nos confundamos no todos los que votan a los partidos populistas son populistas no los traten de tontos no traten de ah no es que son los que son poco informados no son los ignorantes no todos los que votan a partidos populistas son racistas no todos son homofóbicos no todos son xenófobos hay un tema que está claro la democracia liberal la democracia representativa tiene problemas porque es un cuestionamiento a la democracia representativa por cierto a los partidos políticos es un cuestionamiento cómo funcionan las instituciones aquí estamos justamente viendo cómo funcionan las instituciones y no están funcionando para los roles que se habían creado para algunos el populismo y estos votos de la gente son los síntomas de una enfermedad mucho más compleja que está debajo no son ellos la enfermedad ellos son el síntoma hay que saber por qué qué es lo que está pasando para aquellos de los que creemos en una democracia que debe reforzar evidentemente la representatividad que tiene que trabajar en eso los partidos políticos tienen que ponerse las pilas que además debe existir una ciudadanía empoderada una ciudadanía también que exija el populismo también pone temas sobre la mesa que son importantes por ejemplo la rendición de cuentas de las autoridades es un tema que pone sobre la mesa y eso es importante pero por otro lado puede ser un riesgo porque cuando llegan al poder se olvidan del pueblo y restringen las libertades las minorías sufren y ese es un grave problema que se está viendo hoy día en Europa y no solo en Europa gracias muchas gracias muchas gracias profesora Astroza por su presentación a continuación vamos a abrir una ronda de preguntas les pedimos eso sí que sea con preguntas bien concretas para en honor del tiempo ir ajustándonos a este una pregunta para la profesora Astroza ¿cómo respondería usted por ejemplo a este paradigma que pueda haber de pasar como desde la base o desde el discurso populista al discurso de la elite porque finalmente el populista después va a terminar siendo parte de esta elite y así después los que critican la elite van a pasar a ser parte de la elite y así entonces ¿cómo usted respondería a esta especie de paradigma? gracias vamos a recoger unas 3 4 preguntas para que luego vayan respondiendo ojalá la profesora gracias me ha gustado muchísimo el panel y tu improvisación sobre todo Polina era nada que ver lo que había dicho pero bueno pero no sé si tienen una opinión a ambos hay algo que a mí me hace un poco de ruido en la caracterización de las cuestiones relativas al populismo y en esta especie como de dilema que plantea la emergencia de esta nueva forma de comprender la política que es el rol de la libertad de expresión porque normalmente la libertad de expresión se plantea en una relación muy funcional pero lo que están mostrando algunos estudios entre otros algunos que se está haciendo hoy día en Chile con bases de datos recogidas a nivel internacional y algunos entiendo también que ha puesto a disposición el mismo Facebook es que habría una cierta tendencia de quienes participan más activamente en redes sociales en orden a incluso difundir noticias políticas que son las que engloban me lo recordó por eso tu intervención particularmente Paulina que van engrosando esta idea del odio y de ciertas creencias incluso a sabiendas de que esas noticias son falsas ¿no? y entonces claro yo esta cosa esta revelación me pareció muy perturbadora cuando la escuché y no sé si si hay una manera que hayan reflexionado en torno a que desafío supone ese tipo de datos para el abordaje de estos fenómenos gracias ¿más preguntas? si yo como vi profesor analizó bastante sobre la estructura de lo que es derechos humanos en las instituciones y hay una cosa que me quedó dando vuelta hace mucho tiempo atrás desde mi práctica que hice allá por el 2018 que fue en realidad una curiosidad quiero saber qué fue del plan nacional de derechos humanos si es que por esas cosas de la vida usted sabe porque lo veo mucho más actualizado y con el cambio de gobierno y todo eso quisiera saber si es que algo sabe respecto a eso y si es que sabe en qué está si duerme mucho por ahí eso ¿alguna otra pregunta? ¿alguna mano levantada? bien pueden responder entonces a ver eso del del discurso populista que cuando pasa a ser elite muchas veces son elite ellos se plantean como son los representantes del pueblo contra una elite y normalmente son elite ellos vienen de la elite se plantea muchas veces este líder populista se plantea como outsider como que yo no tengo nada que ver con la clase política y la clase política es la corrupta la clase política es la ilegítima aunque esa clase política haya sido elegido democráticamente y la desvalorizan bueno en muchos casos ellos son políticos desde hace mucho tiempo Bolsonaro lleva 20 años siendo diputado y se planteaba como outsider entonces son elite juegan este rol de representación de esa voluntad popular de esa soberanía popular casi como el rol de Mesías por ejemplo el caso super claro de Donald Trump Donald Trump cuando asumió su mandato de la Casa Blanca dice ahora el pueblo va a entrar a esta casa yo represento al pueblo él es elite él es elite empresarial no es elite política él no tenía cargo de elección popular pero él es elite y a quienes nombró no nombró al pueblo vean a todos los que nombró a ex directores de empresas de grandes petroleras nombró a la elite en su gobierno anti elite por lo tanto hay mucho de discurso que finalmente en la realidad no es entonces por eso te digo que eso no es que cambien de pueblo a elite son elite lo otro el rol de la libertad de expresión es un tremendo tema es un tremendo tema y aquí hay muchos dilemas uno de los dilemas el primer dilema es cómo enfrentar el populismo porque una idea aquí hay como dos grandes tendencias una dice lo que hay que hacer es no darle espacio porque si no lo que estamos haciendo es difundir los mensajes de odio es difundir justamente lo que va a dañar la democracia dejémoslo fuera que no participen esa es una opción la otra estrategia es incorporémoslo incorporémoslo entonces ¿qué es lo que hacemos? los enfrentamos con argumentos con ideas ¿cuál es el riesgo de ese segundo caso? lo que tú decías mienten sin pudor o sea son capaces de decirles algo mirándolos a los ojos que saben que es mentira y con una convicción porque además generalmente tienen líderes carismáticos que usted hasta uno dice ¿será verdad? ¿será los chinos que crearon el cambio climático inventaron esta cuestión? ¿y no es que hace más calor ahora que estamos? son súper convincentes además lo otro que utilizan hoy día y se vio vean la película nada es secreto que es el caso de Cambridge Analytica el manejo de las redes sociales la compra de datos o sea todo lo que se usó en Cambridge Analytica es un caso pero resulta que Cambridge Analytica si ven el documental Cambridge Analytica después del escándalo que hubo que los que trabajaron en Cambridge Analytica están dando hoy día sus declaraciones Cambridge Analytica se cerró pero por si acaso hoy día en este periodo que está de 3 de aquí al 31 de octubre que es el plazo del Brexit resulta que los partidarios del Brexit sin acuerdo contrataron a los mismos de Cambridge Analytica y tienen una oficina en Nueva York el Brexit y el manejo de la información hoy día viene de Nueva York con los mismos que estaban tras Cambridge Analytica lo otro que pasa también ocupa mucho las redes sociales yo escuché a un candidato presidencial en un discurso que dio en Colombia donde se juntó con toda la ultraderecha latinoamericana y en su discurso dice tienen que usar todas las redes sociales abran todas las cuentas Instagram hasta Tinder abran todas las cuentas úsenlas y mienten entonces ese también es un problema ¿cómo? y ahí viene todo el problema de Facebook ¿cómo están tratando de Google? ¿cómo están tratando de filtrar? son tremendos dilemas actuales que tenemos ahora lo otro es decir no, pero que no hablen cortémoslo te van a salir con que ellos tienen el derecho a la libertad de expresión pero la tolerancia ellos son los que más defienden la tolerancia siendo que son los primeros intolerantes entonces vean que es complejo si sociológicamente políticamente es muy complejo el tema y claro que hay muchos desafíos aquí esto nos plantea muchísimos desafíos nosotros recién estamos empezando a dimensionar pero cuando decía Alberto que escucha frases aquí que son que son súper parecidas yo que estuve viviendo seis años en Europa y que hace rato que vengo siguiendo los mensajes de la ultraderecha sobre todo en Europa con el tema migratorio con el tema de los refugiados con el tema de la crisis del euro con toda la crisis europea y yo escucho algunas personas aquí en Chile son frases textuales de las que yo escuchaba allá para mí no es ninguna novedad aquí se sorprende y dicen esta persona dijo tal cosa a mí no me sorprende nada están copiadas las frases están tomadas de lo que está en el otro lado y en mucho de eso detrás está también este movimiento fuerte que dirige Steve Bannon que estuvo detrás de la campaña de Donald Trump y que después hoy día vive en Europa está en Roma está tratando de crear la internacional la internacional populista que no le ha funcionado hasta el momento pero ha tratado de ir agrupando los partidos de ultraderecha y los discursos son los mismos o sea ustedes escuchan a Mateo Salvini en Italia o escuchan a Víctor Urbán en Hungría o escuchan a los hermanos no a los hermanos uno murió pero a Kaczynski en Polonia o a Le Pen en Francia o de Wilders en Holanda los mensajes son los mismos entonces claro que hay desafíos muchos muchos hay que poner ojo y además y el otro tema es la sobreinformación uno mismo cae de repente con cosas falsas que difícil es filtrar que difícil yo ahora cada vez que me llega algo empiezo así a buscar si es verdad o no además que algunos sabrán aquí yo soy media twitera entonces antes de darle un retweet a algo así que me aparece como demasiado que uno dice es increíble si es increíble con mayor razón lo tengo que cotejar porque puede ser que no sea verdad entonces ojo con todas esas cosas porque es un mundo complejo o sea ciertamente para la democracia es un mundo complejo bueno varias preguntas por el tema del rol de la libertad de expresión y redes sociales bueno cuando aparecen las redes sociales yo me acuerdo que hubo gran esperanza de que éstas iban a democratizar el acceso especialmente en contextos de concentración de medios de comunicación es decir de concentración sobre la propiedad de los medios de comunicación es decir los primeros estudios que había nada como que podían modificar un poco fragmentar ciertos los canales de agenda setting hay estudios interesantes en Chile como principios de los años 2000 así como es algo nuevo se puede acabar el duopolio del copesa del mercurio bueno estamos a 2019 claro y hoy en día todo eso es como promesa o esperanza un poco están un poco creo yo como frustradas por esto que hemos visto y claro lo que más me preocupa es que claro siete de las empresas con mayor valor bursátil en bolsa son empresas que compiten en el mismo mercado que es el mercado de los datos es decir y no solamente podríamos decir estas empresas tienen un rol por ejemplo Facebook en la democracia sino que se están haciendo ricos mientras están destruyendo la democracia eso es lo peor de todo y se están haciendo ricos con nuestra vida con nuestra vida con la salud sexual y reproductiva todas las apps por ejemplo para las mujeres para controlar el ciclo por ejemplo que están tomando datos y retroalimentando para ver cómo por ejemplo enviar targets publicidad específica a la mujer lo mismo con las apps de gimnasia y son todas además inversiones que tienen que ver que están haciendo las empresas con mayor valor bursátil en bolsa entonces una de las estrategias para contrarrestar esto no ha sido creo yo a través de la libertad de expresión sino que a través de privacidad todos los proyectos de protección de datos y yo no sé si esa sea la estrategia correcta por una razón si se quiere marxista o materialista de que básicamente el negocio de esta empresa es infringir la privacidad para hacerse millonario y lo que me preocupa principalmente es que no estamos con una lógica puramente de derechos no vamos a lograr cuestionar el impacto que tienen las redes sociales en cuestiones como la democracia sino que se requieren se requieren hacer las preguntas constitucionales más amplias creo yo y yo creo que con una lógica de derechos como que yo veo como todas las ONG sobre privacidad y protección de datos y veo que básicamente la estrategia de Facebook y de Google es infrinjamos la privacidad después lleguemos a acuerdo con las agencias o por ejemplo el caso de los ejecutivos de Facebook que llegan a acuerdo con el fiscal que estaba persiguiendo a Facebook por las infracciones a la privacidad lo mismo con los ejecutivos de Google llegan a un acuerdo por infracciones a la ley antimonopolio en uno de los casos entonces mi pregunta es que básicamente el negocio de esta empresa es infringir la privacidad es meterse en nuestra vida en meterse en nuestros trabajos en meterse en lo que hacemos en lo que somos y me preocupa mucho esa dimensión que nosotros no estamos viendo cada vez que usamos el celular y que no estamos siendo muy conscientes y a la vez más encima se están cargando la democracia sobre el plan nacional de derechos humanos bueno solo recordar que el plan nacional de derechos humanos es un instrumento de política pública que contiene acciones concretas de cada uno de los organismos de la administración del estado para cumplir con acciones concretas diríamos en base a estándares internacionales de derechos humanos ¿qué es lo que ha pasado? es complejo es primera vez que lo tenemos en nuestro país ¿no? y surge por allá por los años 70 ¿cierto? con el artículo 12 creo de la convención de derechos sociales en temas de con el pacto internacional de derechos económicos sociales y cultural a propósito del derecho a la educación y después el comité lo desarrolla mucho más ampliamente pero en materia internacional hay diversos estándares y si hay un estándar internacional claro es que los planes nacionales de derechos humanos deben sobrevivir los cambios de gobierno el gran problema es que cuando llega Piñera retira el decreto que estaba siendo tramitado en Contraloría y hasta el día de hoy no se ha ingresado no se ha reingresado ese decreto promulgatorio con el contenido del plan nacional de derechos humanos lo que obviamente ha retrasado un plan nacional que es de cuatro años y que debería estar sometido a evaluación a los dos y a los cuatro años es decir ya llevamos dos años de funcionamiento o de implementación del plan y resulta que no tenemos un decreto promulgatorio que nos permita decir cuál es el texto definitivo del plan es decir el primer problema es entonces que el retraso en el ingreso del decreto a Contraloría ha demorado obviamente todas las instancias de evaluación y monitoreo del plan por parte tanto de los propios organismos los mecanismos de auto evaluación del plan como los planes de monitoreo de la sociedad civil y eso ha provocado por ejemplo confusiones con cuál es el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la materia porque si uno ve por ejemplo uno de los informes que produce el gobierno específicamente la Subsecretaría de Derechos Humanos que es la encargada de implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos dice que al INDH le correspondería un rol de coordinador de las acciones de la sociedad civil en el monitoreo y eso no es así de partida nunca fue consultado con el consejo del INDH y de partida el INDH es una institución autónoma ellos o sea aquí tienen que porque les ponen un rol como de cierto de coordinar y de ser como de los jefes de la sociedad civil y yo creo que ahí Consuelo Contreras la ex directora del INDH estuvo muy bien porque ahí puso los puntos sobre la IA le dijo no esto no es así y ojalá transmiten rápido el decreto para que quedemos claros con cuáles son los roles que corresponden a cada quien y tercero bueno el actual gobierno tiene una elaboró un informe sobre una metodología para modificar los criterios de evaluación del plan y modificar y reagrupar algunas acciones fusionar otras y el gran problema es que esos criterios de partida no están publicados yo obtuve por vía transparencia en las sesiones del comité interministerial que es el que debería cierto evaluar un poco el plan el gran problema es que si uno ve las sesiones al menos a las que yo tuve acceso porque no están todavía publicadas en la página del plan nacional de derechos humanos es que si uno ve las opiniones del subsecretario Villa y del subsecretario de fuerzas armadas ellos dicen ojo ojo aquí nada de garantizar no hablemos de garantías desde el punto de vista de los estándares internacionales y me parecen súper graves esas palabras y ahí estuvo rápidamente Consuelo Contreras también estuvo muy rápida para decirle oye derechos y garantías es el lenguaje como obvio de cualquier clase básica de derecho constitucional no tiene por qué ser una garantía jurisdiccional hay garantías de otro tipo legislativas económicas institucionales pero hablar de derechos sin hablar de garantías es como un poco iluso y lo último con respecto al plan nacional de derechos humanos es que lo que me parece más grave creo yo es que creo yo es que no veo una voluntad de echar a andar el plan y han cambiado los puntos focales es decir los funcionarios de cada ministerio o de cada organismo de la administración del estado que están dedicados a cierto relacionarse con la subsecretaría objetos de monitorear el plan pero como llegó cambio de gobierno cambiaron los puntos focales cambiaron los funcionarios y ahí quedaron todos a volver ¿qué son los derechos humanos? o sea los funcionarios no todos pero muchos con suerte distinguen entre lo que es el INDH y lo que hace la subsecretaría de derechos humanos y eso es lo que me preocupa que la demora en el en echar a andar el plan ha generado todas estas confusiones creo yo si tiene si una persona ¿qué acaba de suceder con la participación ciudadana dentro? es que yo no soy abogado soy administrador público ah si participación ciudadana todavía nada porque primero no tenemos decreto promulgatorio por lo tanto la página web no están listos las evaluaciones trimestrales que iban a hacer por ejemplo los propios pero en la elaboración no no bueno lo que pasa es que claro hubo un procedimiento de consulta y de participación en la elaboración misma del plan y eso está porque ya de hecho el gobierno anterior termina con un plan definitivo con un texto definitivo que es el que presenta la Contraloría y ese decreto se retira de Contraloría el 23 de marzo después de que asume Piñera 13 días 12 días después de asumir y al día de hoy todavía no se ha reingresado lo que me preocupa es que claro la participación de la sociedad civil al menos ahora en el proceso de reelaboración de este nuevo texto no puede hacerse porque no hay información pública las sesiones repito las sesiones 3, 4 y 5 del Comité Interministerial de Derecho Humano no están publicadas en la página web plannacionaldederechohumanos.cl sin información es difícil tener una opinión sin información es difícil que la sociedad civil pueda hacer algo y lo último que podría decir es que claro la sociedad civil hasta el día de hoy está participando a través de los consejos de la sociedad civil de los diferentes ministerios que fueron los comités que se crearon en virtud de la ley de participación ciudadana la ley de base de participación ciudadana que claro pero ahí por ejemplo es bien interesante porque si uno revisa las sesiones de esos de esos comités de la sociedad civil que son públicas ahí le han pegado durísimo por ejemplo en el ministerio de justicia a todas las ONGs que participan en ese comité le han dicho al gobierno oye pero o llaman a los expertos del INDH o echen a andar esta cuestión o esto es el colmo y ahí está el plan muerto sin mucha sin mucha movilidad pero bueno bien como organización queremos agradecerle al público asistente a las personas que son de acá de Valdivia y también a quienes han venido algunos desde muy lejos otros de no tan lejos pero que igual han venido queremos también naturalmente agradecerle a los expositores por hacer un espacio en su agenda también a quienes han venido de lejos y nos han acompañado en este primer seminario queremos agradecerle también al equipo de la oficina de vinculación con el medio de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de esta universidad a los voluntarios que han trabajado colaborando con la organización a la profesora Yanira Zúñiga quien desde el primer minuto nos ha apoyado en esta iniciativa a los patrocinadores y finalmente bueno agradecerle en general todos por estar acá y participar en este primer seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos pueden pasar a buscar sus certificaciones ahora la salida y muchas gracias aplausos